Ando con Álvaro en la nónica porque estamos celebrando El 15 años de la Bárbara, que vocal de Mesa Celebra hoy tranquila y dispuesta Gonzalo, la semana pasada celebró La B para la casa Nadie sabe qué hacer con los currículos de esos Que a poco Gonzalo cantaba el poquito No te acayes, no es el monólogo de Gonzalo Y yo no seguí girando la melodía No te acayes, no te acayes No te acayes, no te acayes Que bendita Josepa Coronel ordinario Ya cierra, ya cierra No sabíamos por qué hablaban tanto No entendíamos que quería decir Solo le faltaba en su boca Una armónica para maldecir Porque Álvaro la toca, la toca la armónica Como esa vez no conocí Ya no hay nada que se pueda esperar Ya no hay nadie que se quiera escuchar Porque yo solo repito la función interior Ya tengo que ser en el mundo Porque el poncho me duero con la pelota Vamos porque vamos No, la otra, la otra es la mejor Estáis así, me haces Ya, voy a ver